Bueno, bueno, más temas hoy, por supuesto, y yo creo que te voy a dar el turno, porque este es tu tema. Háganle. Entonces, es que la sigla es un poquito impronunciable, pero es divertido. Oh, LACNIC, 19, para la tos, LACNIC. Hay hablantes de tu minuto. LACNIC es una sigla que en inglés significa Latin American, en Caribbean, en Network Information. Pero realmente lo llamamos como el registro latinoamericano de direcciones de Internet. Es que me complica la vida. Él es Ernesto Majó, no sé a quién, pero Ernesto Majó, y viene a contarnos un poco hoy de LACNIC en compañía de una persona, Arturo Serguín. Perdón, qué pena, Arturo. Sí, fue el que fue a otro programa. Ah, era otro avatar. Sí, no sé si era con la competencia. Fue el avatar, y creo que no. Y Ana Isabel, de Medellín Digital, ya sí es más de la casa. Tú apenas estás... No, pero ya me estoy sintiendo. Como en casa. Me encanta que todo el día, me encanta Medellín. Bueno, cuéntanos, ¿en qué consiste LACNIC y cómo estuvo la inauguración que dura toda la semana? Bueno, sabía que iban a preguntar qué es LACNIC. Para explicarles más o menos qué es LACNIC, cada una de estas cositas, no sé, teléfonos, computadoras, tienen un identificador que se llama dirección de IP. Entonces, eso tiene que ser único y tiene que ser global a nivel mundial. Entonces, lo que nosotros hacemos es que nos aseguramos que esos números sean únicos en Latinoamérica y el Caribe. Entonces, asignamos esos números a grandes ISPs, como bla, 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 en Latinoamérica. Y bueno, eso es lo que hacemos. Además, promovemos el desarrollo de Internet en Latinoamérica y el Caribe. Vemos que el Internet sigue siendo abierto, seguro e innovador. Y bueno, hacemos actividades de desarrollo, de capacitación y muchísimas cosas más, además de asignar las direcciones. Y esta semana tenemos nuestro evento. Tenemos dos eventos al año. Este evento está durante esta semana en Medellín. Y bueno, viene gente de toda Latinoamérica. Viene gente también de muchas partes del mundo. Bueno, intercambiar experiencias sobre la gubernabilidad del Internet, sobre la seguridad. ¿Cómo hacemos que el Internet siga creciendo y siga siendo una fuente de innovación, por ejemplo? Carraquilla, ¿de dónde es el asiento del señor? Pues yo creo que es manito. Es manito. Es manito. Le voy a dar un minuto para que lo piense porque no es manito. Ana Isabel, vamos a descubrir su asiento. Ella es la directora de Medellín Digital. Y nos va a contar un poco sobre cómo Medellín aprovecha estos recursos y estos encuentros, que además es la ciudad más innovadora. Qué bueno el cargo en el que tú estás justo en este momento. Muy bueno, muy bueno. ¿Cómo te sientes? Feliz. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿qué está haciendo Medellín Digital? Entiendo que tú también estás dando conferencias, estás contando experiencias. Sí, Medellín Digital es un programa de la alcaldía que lleva seis años trabajando por la apropiación TIC, llegar a los sectores de la población donde no habíamos llegado antes y mostrar las posibilidades de Internet, de las tecnologías de la información y la comunicación. Que eso es lo que significa TIC, no una enfermedad con un movimiento extraño. Sí, entonces llevamos seis años trabajando en eso, en áreas de cultura, emprendimiento, cultura y educación, ¿cierto? Y en gobierno todo el tema de trámites en línea, ¿cierto? Llevamos seis años haciendo eso, tenemos una red de portales, tenemos todo un modelo de apropiación. Digamos que el fuerte de Medellín Digital ha sido la apropiación, porque pues las tecnologías se ponen y no tiene que haber una entidad que las ponga, ¿cierto? Exacto, pero la idea es que la gente sí las conozca y sepa con qué se comen. Ya hemos aprendido un poquito sobre los procesos de Internet. Mucho, mucho. Ya no nos da tanto susto, no sé, meter una tarjeta de crédito o hacer una vuelta. Eso siempre va a dar susto, creo pues. Sí. Pero no, no, la gente está súper apropiada, digamos que un 50% de la población de Medellín está en Internet, por lo menos eso dicen las estadísticas, y nos falta otro 50%. Pero hemos avanzado muchísimo y lo bueno es que muchas entidades ya han entendido que este es el mundo por donde también se comunican, que es un medio de comunicación más. Ya es el futuro. Y ahí están, ¿cierto? Muy bien, Gabriela, si no hermanito es de donde Medellín. Ya le voy a decir, Sandro, ¿se dónde cree que es el señor? Arturo. Otra conversadita, Arturo, ¿no? Pregúntale, pregúntale, por ponerlo en la... ¿Dónde va a ser LACNIC XIX? Va a ser en Curazao, un lugar precioso. Ya estamos inscritos. LACNIC XX, obviamente hubo 18 más antes de LACNIC XIX, ya que estaban hablando de los números. Y va a ser en Curazao, a finales de octubre, la semana del 29 de octubre. ¿Cómo sufren? Y bueno, están todos invitados. El colectivo es de Curazao, vamos, es muy duro. ¿Señor director, como ahora? Totalmente, nos gustaría que nos puedas y hablaras sobre la experiencia de Medellín Digital. Hay unos números importantes que trae LACNIC para este año. Resulta que hace 10 años el 4% de América Latina estaba en Internet. ¿Cuánto llevamos hoy, 10 años después, conectados a Internet? Alrededor del 37%, si el número no me es equivocado. Sí, más o menos, entre 37 y 40. Sí, más o menos. Y el país de más penetración se llama Chile, pero Colombia no lo hace nada mal. Tiene una muy alta penetración. ¿Entiende que usted es de Paraguay? No. ¿De dónde es usted? De México. Yo soy de Veracruz, del Golfo de México, pero no costeño, de Jalapa, que es en el centro de Veracruz, pero de adolescente me fui a vivir a Monterrey, viví allí casi 15 años. Y te cambió un poquito el acento. Me cambió un poco el acento, me volví gente del norte. Gabriel, para los idiomas y para los acentos, tiene un serio problema, pero bueno, ahí vamos con él. Sí, sí, él es de allá. Le cambió el nombre facilito. Y el cabrito, y los sacos. Para cerrar, para darles las gracias por venir aquí. Primero, felicitaciones, porque Medellín Digital está por todas partes. ¿Cómo hace uno para participar desde la casa, los que quieren ver de pronto un streaming o los que se quieren echar el viajecito hasta el Intercontinental, que es donde están haciendo el encuentro? De Medellín Digital, le estás hablando. No, pues los que nos quieran visitar nos pueden buscar online en cualquiera de los portales que tenemos de la red, de Medellín Cultura, de Educación, de Emprendimiento con Cultura E, o en la página de Medellín Digital. Y bueno, en LACNIC tienen una gran oferta. ¿Y están transmitiendo el evento por streaming? No, nosotros no lo estamos haciendo. Pero nosotros sí, nosotros sí. De hecho, bueno, es www.lacnic.net. Ahí van a ver abajito, va a decir LACNIC19, le dan clic ahí, inmediatamente aparece la pantalla, va a estar el video y le dan como en YouTube. Fácil. Este... Juro, muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes por invitación. Un placer tenerte aquí. Lo mismo, muchas gracias. ¿Tanto te quedó clarísimo? Sí. La verdad, yo creo que hago parte de ese porcentaje de ese otro 50 que apenas se está involucrando. No, pero... Arturo, me acaba de decir que los tenis fueron una asesoría de Vicente Fernández. Sí, sí, sí. Pero son muy prácticos porque cuando alguien me anda buscando y no me conoce... Ahí está. Sí. En qué alumbran, en qué alumbran. Búscalos, pato naranja. Totalmente, muy prácticos. Ay, Fili, gracias, de verdad, por habernos acompañado esta noche.